El cielo se repite, el cielo se repite. El cielo se repite. El cielo se repite, el cielo se repite, el cielo se repite. Vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué escribimos moemas? ¡Vamos! Pues, me dijo un niño de las estrellas Ángeles de la barranca porque no han enverdecido Se esperó, los han regado con agua del río en florido Me puse a amar a una mujer con la intención de amar Sal익 ¡Pip! 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 El cielo se repite, el cielo se repite. 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 Creo en el momento, no en el argumento. Creo en el desastre, no en el lenguaje. Creo en la rabia, nunca en las palabras. Creo en la extravagancia y en la vagancia. En la revelación y en la improvisación. Creo en las dictaduras y en las estructuras. Creo en el más allá y en el cielo en llamas del más allá. Pero sobre todo, creo en los incendios. El cielo se repite, el cielo se repite. El cielo se repite, el cielo se repite. ¡El cielo se repite! ¡El cielo se repite!